¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta una emisión más de USEM. Apoyamos tu proyecto de Vida TV. Muy contenta de estar esta semana con todos ustedes. Quiero agradecer a Luli y a Fanny que estuvieron la semana pasada con ustedes. Lamentablemente está enferma. Estos cambios de temperatura están con todo, pero les quiero agradecer. Les quedó padrísimo el programa y gracias, niñas. Muchas gracias porque les quedó increíble el programa. Bueno, y ahora sí, ya entrando en materia de todo este asunto, pues martes arrancando semana. Espero que todos estén muy bien en casita, que nos acompañen durante la siguiente media hora. Y bueno, pues resulta ser que les quiero platicar a todos ustedes que en USEM estamos en todas partes, ya sabrán, ¿no? Y vamos a estar próximamente el 12, 13 y 14 en el Poliforum. Así que los invitamos. Va a ser el fórum de todas las escuelas y ahí vamos a estar presentes. Vamos a tener nuestro stand, por supuesto. Y los invitamos a que vayan a visitarnos 12, 13 y 14 en el Poliforum. ¿Sale? Ya está hecha la invitación. Ahí los quiero ver a todos ustedes. Y por supuesto, habrá promociones como siempre. Bueno, y también quiero platicarles a todos ustedes que en USEM somos su mejor opción. Ya lo saben. Y tenemos la preparatoria cuatrimestral, semestral, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorado. Así que acérquense 716-8000. Lo repito, 716-8000. Estamos a sus órdenes. Y por supuesto, ya saben que estamos en toda la ciudad. Así que donde vean USEM, acérquense que ahí les vamos a dar la asesoría que ustedes necesitan. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches amigos que nos siguen en una emisión más de USEM TV. Yo soy Jessy Gutiérrez y en esta emisión veremos el día tan famosísimo Sabías qué? De las 5 R's del consumidor ecológico. Tales como reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reclamar. Acompáñenme a ver este Sabías qué? del día de hoy. ¿Y qué les parece si empezamos reflexionando? Sabían ustedes qué? Los consumidores ecológicos son reflexivos y críticos. Reconocen que los seres humanos, como los demás seres vivos, forman parte de un todo interrelacionado, como ejemplo la naturaleza. Las decisiones coherentes con esta postura son muy diversas. Elegir bienes y servicios comprometidos con el medio ambiente, como caminar, ir en bicicleta o en transporte público, en lugar del coche privado. Apoyar el uso de las energías renovables y huir lo posible del uso de combustibles fósiles. Se toma mucho en cuenta el rechazar, como rechazar los productos tóxicos, los biodegradables y sustituirlos por otros más respetuosos con el medio ambiente, sin tener que recurrir a productos industriales. Las etiquetas y la información al consumidor de los productos pueden ayudar a decirle cuáles hay que rechazar. Conocer bien los símbolos de reciclaje puede servir para saber si los materiales se recuperan cuando acabe su vida útil. Algunos productos tienen un gran impacto ambiental y por ello conviene rechazarlos. Es el caso de los artículos que utilizan CFC, causantes de la destrucción de la capa de ozono. Y así también ellos para ser una persona ecológica hay que reducir. En este punto la fórmula es, antes de adquirir un nuevo producto, preguntarse si es necesario y los ya existentes en casa, aminorarlos. Esto quiere decir menos bienes, menos gastos, menos explotación de los recursos naturales y menos contaminación y con menos residuos. Los consumidores pueden reducir su impacto ambiental de muchas maneras. Al comprar hay que evitar los productos con un empaquetado excesivo. Siempre que se pueda hay que elegir los tamaños grandes y los productos concentrados para generar menos basura y a la vez ahorrar dinero. El agua no es un bien inagotable. Aunque lo parezca cada vez que se abre el grifo, diversos consejos permiten reducir su consumo sin que sufra el nivel de bienestar. De igual manera la generación de energía supone la utilización de gran parte del combustible. El consumidor ecológico reutiliza, o sea, prolonga la vida útil de los bienes contribuyentes al ahorro doméstico y a disminuir el impacto ambiental. Los envases o productos de usar y tirar son la antítesis de un consumidor responsable y ecológico. La reutilización es posible de muchas formas. Al hacer la compra conviene llevar bolsas de tela o de otros materiales que permitan su uso prolongado y eviten las perjudiciales bolsas de plástico. Las baterías recargables son menos nocivas que las de un solo uso. Las hojas de papel se pueden utilizar por ambos lados y las cajas de cartón se pueden aprovechar más veces para guardar otros objetos. Los libros, los discos, la ropa, etc. se pueden intercambiar entre familiares y amigos. Y tampoco está de más darse una vuelta por los mercados de segunda mano. Lo barato sale caro, recuerden amigos. Reciclar. Este es otro punto. ¿Sabías que reciclar y separar los residuos de manera adecuada para su posterior reciclaje es una acción con múltiples beneficios medioambientales? Y pues hay que utilizarlos. De manera similar, los consumidores también pueden practicar el compostaje. Un sistema de transformar la basura orgánica en varias aplicaciones ecológicas. Redistribuir. Los desequilibrios entre los países ricos y pobres no solo afectan a sus habitantes, sino también al medio ambiente. Y una más de las erras. Reclamar. Los consumidores pueden y deben reclamar y exigir actuaciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Todo esto es una posibilidad amparada por la ley. Así que no hay que desaprovecharla chicos. Reclamar. Los consumidores son la base del sistema productivo y sus decisiones de compra pueden modificar las tendencias del mercado. Por ello, realizar un consumo responsable es una manera indirecta de reclamar a las empresas que incluyan la variabilidad ecológica en sus bienes y servicios. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Amigos consumidores, yo les invito a que busquemos nuestro lado ecológico y lo pongamos en práctica. Si es que queremos tener un mejor futuro, la vida es muy huella y no debemos de arruinar nuestro planeta si es que queremos ser felices. En esta ocasión, yo me despido. Es todo por mi parte. No dejen de vernos. Hasta la próxima. Bye, bye. Pues ahí está. Un tema bastante interesante. La verdad es que sí se ha hecho mucha conciencia en los últimos años, se les ha inculcado mucho ya a los chavitos, a los niños de cómo cuidar, cómo reciclar. Pero creo que no es suficiente, ¿no? El mundo definitivamente no lo estamos acabando. Y luego hay mucha gente que dice, pero ¿por qué ahora neva donde no nevaba o tiembla donde antes ni imaginarse que temblaba? Y bueno, pues son todos esos cambios y es todo lo que hemos hecho por no cuidar precisamente el planeta. Así que debemos de adquirir más conciencia e irla inculcando en los chavitos que ya está, pero también luego en las personas adultas les cuesta un poquito más de trabajo y hay que ir ahora sobre ellos, creo yo. Y siguiendo con este tema, precisamente nos vamos con este video muy interesante que se llama La Tierra Eres Tú. Y aquí está. Humanos. Qué increíble palabra. Somos considerados la especie más inteligente del planeta. Sin embargo, somos la peor. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entendamos. Aún cuando parece ser que nuestra única misión es acabar lentamente con él y sus especies. ¿Te has puesto a pensar que tal vez este planeta no nos pertenece? Aún así su cuidado está en nuestras manos. Ellos estuvieron mucho antes que nosotros. Y solo somos sus invitados. Hemos venido a invadir su territorio. Y estamos destruyendo su hogar. Se nos ha soportado por siglos. Se nos ha perdonado incontables veces. Pero seguimos ignorando su situación. Hemos sido sus secuestradores. Hemos sido sus secuestradores. Sus asesinos. Y sin embargo, nos aceptan como sus dueños. Nosotros somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. O solo para vivir un poco mejor. El mundo es tuyo. El mundo es tuyo. Es nuestro. Es de todos nosotros. Sin embargo, recuerda que también es mundo de ellos. Y tenemos que entender que no pueden hacer nada al respecto para salvarse. Y mucho menos, para salvar el planeta. El planeta Tierra está muriendo. Lo estamos destruyendo en forma vertiginosa. Y está hambriento de amor. No le quedan muchas fuerzas. Y a pesar de todo, nos sigue regalando generosamente los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. ¿Acaso no merece un reconocimiento? Si se nos dio la capacidad de hablar, pensar, crear, construir y ayudar. ¿Por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abre los ojos. Tú también estás muriendo. Junto con tu planeta. El único planeta en nuestro sistema solar. Donde se nos dio el privilegio de vivir. Somos miles de millones en este planeta. Somos una raza pensante. Racional. Dominante. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta de eso? Somos capaces de conquistar países, la luna e inclusive planetas. Sin embargo, no somos capaces de conquistar nuestros propios corazones. Toca tu corazón. Siente lo que trata de decir. Escucha lo que pide a gritos. Y entendamos que debemos coexistir en el mismo planeta. Empieza por cambiar tú mismo. Propóntelo. Haz que tus hijos lo sepan y lo entiendan. Y que los mayores lo recordemos. Para que el día que la humanidad deje de existir y alguna otra especie encuentre nuestro planeta, vea que fuimos una especie que se equivocó, que cayó, pero se levantó y enmendó sus errores. El planeta ya no es el mismo. Y ya no podemos esperar más. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. El tiempo premia. El futuro del planeta esté en tus manos. Ayúdalo. Ayudémoslo. Porque el planeta Tierra eres tú. Pues ahí está. Se los dejo a su criterio. Muy importante el video. Y pues hay que comentarlo en familia, por supuesto. Y bueno, quiero platicarles a todos ustedes que estamos en las redes sociales. Arroba USEM TV es el Twitter. Y también estamos en Facebook. Dale la página me gusta. Igual, USEM TV ahí nos pueden encontrar. Recuerden que subimos fotos. Por ejemplo, ahora que anduvimos en la feria, subimos fotos. Subimos los programas pasados. La verdad es que está padrísimo. Entren, hagan sus comentarios. A toda la gente que nos dice, me gustaría que hablaran de esto o del otro. Lo estamos tomando en cuenta. Así que gracias por sus comentarios. Y también recuerden que está la página de internet que está apareciendo en pantalla para que puedan accesar y checar todas las licenciaturas que tenemos y demás. Así que ahí se los dejamos para que lo chequen. Y ahora nos vamos a esta tan gustada sección. Hoy quiero decir que aquí está. Hola Fanny, de verdad hoy me desperté. Wow, con unas ganas y emoción de estar aquí ante toda la gente. Una vibra súper bien, súper positiva. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá. Le mando un besote para mi mamá y a toda mi familia, a mis hermanos, mis amigos. Claro, y también le mando un súper besote y un abrazo a mi novia. Y bueno Fanny, platícanos. Te veo muy callada. ¿Tú qué le quieres decir a la gente? Bueno, es que yo me guardo como que muchas cositas. Pero bueno, mira, al igual, pues sí, también amanecí como que muy de buenas, ¿no? Queriendo le decir a la gente que lleva su vida, a mis amigos, a Memine en especial, uno en especial, un amigo. Pero pues bueno, ¿qué te parece si mejor le vamos a preguntar a la gente qué es lo que quiere decir? Orale, me parece perfecto. Vamos a ver qué nos dice la gente, ¿vale? Porque aparte sacan cada sorpresita que para qué te cuento, ¿eh? Exacto, yo también me quedo así de wow, o sorpresa. Pero vamos a ver qué tal. Pues vámonos. Vámonos. ¿Qué quiere decir el día de hoy? Pues que haya paz en todo el mundo. ¿A quién le quiere declarar su amor? Bueno, más para que vea. Bueno, en este lugar a nadie porque ando de vacaciones y mi amor lo tengo en mi país. ¿De dónde es? Vean nada más qué sentazo, ¿eh? ¿De dónde es? Soy del Salvador. Con razón. Ya viste, César, las bellezas que tenemos aquí en Leo. Claro, bellezas, hermosísimas las dos, de verdad. Y entonces le manda un besototote hasta Salvador. A toda mi linda gente de mi país, un besote. Hoy le vamos a dar todísimo el poder de que le quiera mandar un saludo, un saludo muy especial. Lo que usted quiera a su gente, a su familia, a quien usted quiera, señora. Bueno, pues sí, a toda mi familia. ¿Y qué le quiere decir a su familia, señora Paty? Que los amo mucho. Que los amo mucho. Que ese año sea muy bueno para todos. ¿Qué quieren decirle a la gente el día de hoy? Un saludo para mi hija Doleo, para toda mi familia, para la familia de mi novia. Que le digas aquí a nuestros amigos en la cámara lo que tú quieras. Un saludo a tu mamá, a tus padres, hermanos, amigos, novio, esposo, marido, lo que quieras. Pues primero, pues un saludo a la familia, a mi esposa, a mis hijos. Y pues un saludo a la gente que nos está viendo. Hoy le vamos a dar todo el poder de que le diga a la gente, a quien usted quiera, lo que usted quiera. Ay, 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 que será bueno. Aconsejame, ¿qué les voy a decir? Un saludo a alguien, por ejemplo, a su familia, a sus nietos, si los tiene, todo. Un saludo para toda mi familia, mis nietos, mis nietos, mis hijos. El día de hoy usted va a poder decirle al mundo entero, al amor de su vida, o a quien usted quiera, lo que quiera. O un saludito. Un saludo para toda la población guanajuatense que ahorita está de fiesta por la fiesta de la feria. Hoy te voy a dar el poder de que le digas a la cámara, a la gente, a tu familia, a quien tú quieras más, a tu novio, si quieres lo que tú quieras. ¿Qué te parece? Está bien. Bueno, los quiero mucho a todos. Claro, los quieres mucho. ¿Y qué más le quieres decir? No, que le echen ganas a la vida. ¿Quieres mandar algún saludo o algo a la gente, a quien tú quieras? No. Pues a mi familia y a mis tíos, nada más. ¿Y qué les quieres decir? Pues que tengan un feliz día. Claro, un feliz día de todo corazón, ¿verdad? Todo, todo. Feliz año, feliz reyes. De todo lo que venga. Hola, guapo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Bien, te veo como que muy concentrado, ¿eh? Sí. Oye, amigo, una preguntita. ¿Tú qué quieres decirle al mundo? ¿Qué quieres que se entere la gente? ¿O un saludito que le quieras mandar a alguien en especial? Pues no. No, ningún saludo. ¿No? ¿Ni a tu mamá, ni a tu papá que te están viendo ahorita? Bueno, sí, mamá. A ver, mira tu mamá. Un saludo para mi mamá que está en mi casa y que la quiero mucho. Y que mándale un beso así. Un beso para mi mamá. Eso. ¿Y algún amor ahí en especial? A mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Brenda. Brenda, te manda un besote tu novio, mira. Brenda, te mando un besote tu novio. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, Fanny, como puedes ver, obtuvimos muchísimas cosas de la gente. Juramentos, testamentos, saludos y demás. ¿Y tú qué piensas acerca de lo que te ha dicho tu gente, Fanny? Pues fíjate que la gente aquí es muy atrevida, ¿eh? Yo que los veo como que muy conservadores, pero no porque hasta el besito mandan a la mamá, a la novia. Y hasta el Salvador mandaron besos por allá. ¿Qué te parece que tenemos gente de todos lados aquí, no? Claro, eso es muy bueno. Tener gente de muchísimos, muchísimos, muchísimos lados. Y pues bueno, Fanny, eso es todo de mi parte. Soy César Fonseca. Y yo soy Fanny Carrillo. Y recuerden que vamos a estar por aquí para saber qué es lo que quieren decirle a la gente o al mundo entero. Pues ahí está, el ¿sabías qué? Ya saben que si se encuentran a este par de muchachos y la cámara de USEM, bueno, pues acérquense para decir lo que tengan que platicarnos. Claro, siempre y cuando sea sano. Sí, porque luego nos toca de todo, que qué barbaridad. Oigan, y nos vamos a la nota curiosa. Resulta ser que estuve leyendo, porque ahí donde ven, me doy el tiempo, ¿eh? Y resulta ser que los padres son los que genéticamente determinan la altura de los hijos y la madre, el peso. Así que ya saben a quién hacer culpables. Si están chaparritos, vayan sobre el papá. Y si lo suyo, lo suyo es estar anchitos, pues váyanse sobre la mamá, ya que... Y bueno, precisamente hablando de notas curiosas, aquí está esto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Katia Juárez, aquí en USEM, otra vez reportando para ustedes. Entonces, ¿sabían que las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta en las mañanas? Si no lo sabían, pues acompáñenme porque vamos a ver muchos más datos curiosos. Y como primer dato curioso, número uno, ¿saben quién inventó los anteojos? Pues no se sabe, a pesar de que es un accesorio que usamos todos los días. Es un misterio. Ay, perdón. Es que le estaba sacando punta a mi lápiz, lo que pasa es que se le cayó. ¿Sabían que le podemos sacar 17 veces punta al mismo lápiz? Y que podemos dibujar una línea de hasta 56 mil kilómetros. Muy curioso, ¿verdad? Como dato curioso número 3, ¿alguno de ustedes sabía que las abejas pueden ver la luz ultravioleta? Qué raro, ¿no? Al igual que yo estoy muy sorprendida, pero esto les permite saber qué flores tienen más néctar. ¿Alguna vez cuando te has tomado un vasito con agua, has observado que es transparente? Pues no, en realidad el agua no es transparente. Se ha descubierto que tiene una tonalidad azul. ¿Sabías cuál es la diferencia entre un conejo y una liebre? ¿No lo sabías? Pues Buck Pony y el conejo de Pascua no son liebres, son conejos. Como todos sabemos, en el cuento de la Cenicienta conocemos a las zapatillas por zapatillas de cristal. ¿Pero sabías que no son de cristal? En realidad son de pelo de ardilla. Todo se debe a una confusión en la traducción al francés. Me imagino que todos ustedes, al igual que yo, tendrán una mascota en su casa. Puede ser un gatito o un perrito. Pero en realidad, ¿saben cuál fue el primer animal que domesticó el hombre? Pues fue un reno y lo domesticó hace 14 mil millones de años. Aquí les dejo otro dato curioso. ¿Sabías que la luz no se ve? Solo se refleja cuando choca contra los objetos. ¿Sabías que los boomerang no se usan para cazar canguros? Sino para atrapar a las aves. Otro dato curioso es que la Tierra pesa 6 mil millones de toneladas, cuando apenas un elefante pesa 5 toneladas. Imagínate el peso de nuestro planeta. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí les deje los 10 datos más curiosos para que puedan ver que no sabemos todo en este mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos. Pues ahí están las notas curiosas. Si ustedes saben de alguna que de verdad valga la pena, háganmela saber a través de las redes sociales, arroba USEM TV y USEM TV en Facebook. Y por supuesto que más adelante las podemos dar en un programa. Nos encantaría que aportaran algo a esto. Y bueno, pues ahora resulta ser que Fanny le hace la competencia a Lolita Yala. ¿Quieren ver? Ahí está. Hola amigos de USEM TV. El día de hoy estamos en su Noti USEM. Y yo soy Dame la micha, dame la otra. Y bueno, pasamos a nuestra primera noticia. La cual la Organización Internacional del Trabajo acertó que el desempleo afectará a más de 200 millones de personas este año. Así que si usted, si usted, está pensando en vender quesadillas, empiece desde ahorita, por favor, ¿eh? Y bueno, señores, señores. Pasando a nuestra siguiente nota, obviamente. Pues adivinen qué. Pues que en Cuba andan proponiendo que se vayan todos los presidentes. Allá donde se fuman unos puritos, según esto, que para solucionar problemas y no sé qué tanto. Pero en realidad yo creo que se van a echar la fiesta porque se van a ir a una isla. Imagínense nada más. Pero pues bueno, ¿no? Esto es la próxima semana. Así es de que si se quiere apuntar, vaya ahorrando un poquito para que se vaya con todos los presidentes. Y después veremos, veremos. Déjenles cuento un chiste. Ustedes saben qué hace. Esto es algo bien, ¿eh? Decente. ¿Ustedes saben qué hace a una Coca-Cola afuera de un baño? Está esperando a que Sidral haga. Dios Dios santo. No, no se crean, es broma, ¿eh? Pero bueno, seguimos con nuestras noticias, ¿verdad? En nuestra siguiente noticia tenemos al... Usted ya no va a bailar el... Olvídese de eso. Eso ya pasó. Quedó en el pasado. Ya, definitivamente. Ahora vamos a ver uno nuevo. Hombre, está buenísimo, ¿eh? Y ya tú sabes, chico, por quién fue hecho, ¿eh? Por Pitbull, señores. Nada más y nada menos. Está producida. Y acaba de llegar. We Are One. Si no me entendió, es We Are One. ¿Entendido? Pero adivine qué. También está una caderona. Que es la Jennifer Lopez. Pero pues ella no ha dicho nada. Anda como muy de socialité y muy acá y allá. Pero pues Pitbull le dijo, ya tú sabes, chica, ya tú sabes, mami. ¿Qué onda con esto? ¿No? Pero pues bueno, ya sabemos que el mundial va a ser en Brasil, ¿no? Que es lo importante. Adivine, ¿qué? ¿Usted se acuerda de una película que fue a ver seguramente al cine? Que se sentía como volando en el espacio. Y no porque anduviera consumiendo cosas indebidas. Si no, porque fue al cine y se sentía en la gravedad. Que no. Y no por gordo significa que uno flote, ¿eh? No. Si no, que adivinen qué. Pues el director mexicano nominado al Oscar, Alfonso Cuarón, va a hacer una nueva serie. Ya que va a estar interpretada por una niña. ¿Por qué utilizan a las niñas? Uy, por eso crecen traumaditas las pobres. Terminan vendiendo chicles en la calle, señores. Pues miren, déjenme decirles que esta niña es una serie. Diz que series, ¿verdad? Porque luego con eso hacen series y hacen trilogías ya después. Pues esta serie quiere decir que, miren, pues que una niña de 10 años con poderes. Pero que con poderes sobrenaturales. ¿Qué me va a venir a hacer la niña? ¿Me va a venir a levantar así de la silla? ¿O me va a venir a hacer brujería? ¿O se me van a levantar los pelos? ¿O algo va a pasar aquí? No lo sabemos, pero estoy harta. Harta de esta situación. Harta de que utilicen a todos esos pobres niños. Todos esos niños. Que terminan después muertos. O algo por el estilo. Pero pues aquí el señor, Alfonso Cuarón este, que si le soy muy sincera, no sé ni quién es ese, ¿verdad? Pero pues bueno, él dijo que después de trabajar en el espacio, nos presumió. Nos presumió que se fue al espacio. Pues yo me voy, pero al espacio de mi casa porque no hay otro lugar en donde yo quepa. Y bueno, ya saben que ustedes me pueden ver donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Obviamente, guapos y guapas, solamente. Bueno, ya saben que yo soy Fanny Cadillo y nos pueden ver todos los martes a las 7 y media por Televisa Bajío en Nuti Ucem. Así es de que bueno, los dejo con este trailer de precisamente la serie de Alfonso Cuarón. Nos vemos en la próxima y esto ya no lo necesito porque ya les di toda esta información. Bye, bye. Life doesn't wait for long. Hey, Bo, what time is that? It's from my dream. That's right. To wind and run. Oh, Tracy emailed me. The new couch came in. That's like a little greener than I thought. Probably just the pictures. Go around. Ah, this guy. Oh my God. What's going on? Oh, Bo. Oh, they're still on us. It's them. They found us. Hang on. No, 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 no. Hang on. No, no, no. Last night a man and a woman died in a car accident. They were foster parents to a little girl named Bo. But this wasn't an accident. It was a failed attempt to kidnap this little girl. People would try to kidnap her are very powerful. You have such a long history of violence, Mr. Tate. What do you want? It must be very difficult to remember when you wanted to walk her. This little girl is very important. I'm asking you to save her. I'm here to help you escape. His hands. Inexplicable phenomena have been part of Bo's life since she was born. She has no control over it. But she is starting to become the person she's going to be. You're going to give me a gun, right? We don't do guns, Mr. Tate. We're the good guys. Whoever controls her abilities will control the world. Your job is to protect it. Even if all of it's true. Why me? I believe in you. It's done. How do they find us? Y por otra parte quiero platicarles a ustedes que seguimos esperándolos a que se acerquen con nosotros porque somos su mejor opción. Recuerden que tenemos preparatoria, cuatrimestral, semestral, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorado. Así que acérquense 716-8000. Lo repito, 716-8000. Y por supuesto que si ven algún plantel USEM que estamos en todas partes, literalmente en todas partes. Bueno, pues acérquense, entren, pidan informes que los vamos a apapachar y los vamos a asesorar con lo que ustedes necesiten. Nos adaptamos a su tiempo, nos adaptamos a su presupuesto. En fin, su mejor opción, USEM. Oigan, nos vamos, pero seguimos en las redes sociales, arroba USEM TV y también USEM TV en Facebook. Así que dale me gusta. Gracias a Urgency. Le mando un saludo muy especial a Karen, que siempre me dice, manda un saludo al programa, pero a mí no. Le mando un gran saludo a Karen y por supuesto a Caro también en el maquillaje. Ya saben que si las uñas, que si el cabello, que si que se yo, pues ahí se los dejo. Vayan a visitarlas, tienen dos sucursales y las van a dejar guapísimas y rápido, que es lo mejor de todo. Bueno, señoras y señores, regreso el próximo martes a las 7.30 de la noche. Mi nombre es Mariana Rodríguez. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.